Fíjate nomás Fíjate nomás Porque terminamos No se pudo más Y hoy nos separamos Lo pensé mejor Porque en vez de odiarnos En la separación Y hoy nos separamos Ya no puedo más Tengo que decirte Que me siento mal Y que me encuentro triste Ya no puedo más Tengo que explicarte Que me voy de ti Y no quiero alejarme Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Este amor se acaba Ya no puedo más Se me destroza el alma Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más